En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco mate. Quiero enseñarte también cómo hemos decorado, cómo hemos utilizado los interiores de los módulos altos. Veremos qué se esconden detrás de estas dos puertas y hablaremos del frigorífico americano. Quédate porque creo que este programa te va a encantar. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá estabas buscando información para diseñar tu próxima cocina y has llegado hasta aquí. Si es así, tengo que darte la enhorabuena porque creo que aquí puedes recoger muchísima información y mucha inspiración. También te animo a que te pases por nuestra cuenta de Instagram y por nuestra página web porque allí tenemos las fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda la información que recibes no consigues hacer ese diseño que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado justo aquí en el primer comentario toda la información y si clicas en esta tarjeta de aquí te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy vamos a ver una cocina semi unida al salón porque como puedes ver tiene una división, un arco que deja permite entrar y salir de la cocina y cuando te interesa cerrar con dos puertas. Más adelante te diré cuáles son las medidas y cómo se han construido este cerramiento. Vamos a ver un proyecto en blanco mate. Si dudas, si tocaré las puertas como a mí me gusta, bueno, quédate ahí y lo resolveremos también. Muy bonito el interior que hemos utilizado combinado con el mueble abierto, una encimera en Decton Enso con esa veta tan característica y tan bonita. Equipación en cajones interiores que vas a ver en uno de los módulos bajos y también quiero enseñarte las dos torres que tenemos aquí detrás. Una manera de tener una despensa bien organizada y en este caso y para esta familia le hemos hecho un pequeño hueco para que les acompañe la televisión aquí también en la cocina. Y como en todos los programas tengo que dar la bienvenida a Estela la voz que le da personalidad a los comentarios y que me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo este programa. ¿Qué tal Estela? Bienvenida. Hola Dani, hola familia. Pues estoy encantada y súper contenta de poder acompañaros en un nuevo programa y ser la voz de todos nuestros cocinólogos y cocinólogas. Fantástico Estela, bienvenida. Pues ahora sí que sí. Arrancamos y vamos viendo paso a paso todo este proyecto. Seguramente te venga muy bien saber cuáles son las medidas de esta estancia. Así puedes imaginarte si este proyecto, este diseño, encajaría en tu casa. Estamos en un ambiente que tiene 4 metros con 34 de lado a lado y 3 metros 10 desde la pared justo hasta las puertas correderas. Un espacio perfecto para diseñar una cocina así, con esta forma, con forma de L. Dejar un pequeño espacio, que esta mesa la hemos movido un poco hacia la esquina para poder grabar cómodamente, pero entra perfectamente una mesa para 4 personas que puedan desayunar, comer y cenar cada día. Porque los que tenemos familia sabemos lo importante que es con niños poder comer y cenar en la cocina porque es todo más rápido y mucho más sencillo de limpiar. Pero para tenerlo todo bien organizado, yo no sé cuánto, cuántas veces he dicho esto en otros programas. Pero mira, quiero que te fijes. 60, 60 y 60 centímetros. Tres puertas exactamente iguales y aquí una parte fija porque nos entraba esta pequeña columna. Pero cuando abrimos la primera pieza de 60 centímetros, que esto es a lo que yo me refería, cuántas veces lo he dicho lo cómodo que es los cajones interiores. Sacas, retiras el artículo que necesitas, empujas, cierra automático y vuelves a cerrar la puerta. Bien organizado, fácil de acceder y además cualquier miembro de la familia puede llegar cómodamente a cualquier rincón de la cocina. Siguiente módulo de 60 centímetros, el módulo bajo fregadero. También con un detalle que me gusta mucho, que es este pequeño cajón interior. Fíjate, aquí se ve perfecto. Un espacio fantástico para dejar las pastillas de lavavajillas, para dejar también las valletas, las esponjas, todo lo que necesites. Y aquí nuestros clientes tienen el roll up. También hemos hablado muchas veces de él, el escurreplato moderno. Cuando lo necesitas, lo dejas aquí, friegas y pueden quedar escurriendo la parte de la vajilla que más se interese. Un pequeño cajón en la parte superior, pero una gran gaveta en la parte inferior con dos cubos de basura y un espacio libre a cada lado. Dani, son muchos los comentarios que recibimos de nuestros cocinólogos y cocinólogas preguntándonos por los cubos. Si son útiles, si son fáciles de extraer, la manera de limpiarlos... Cuéntanos un poco más. Muy buena cuestión, porque además te va a dar mi experiencia, porque yo los uso todos los días en mi casa. Son muy cómodos de utilizar, porque sacas... Yo utilizo una bolsa de 30 litros, las que vienen en el supermercado de 30 litros, para que me sobre un poco de bolsa. Abro, meto la bolsa en el interior, doblo parte de la bolsa hacia afuera y con estas asas que te sirven para llevar el cubo, también te sirven para presionar la bolsa y que te quede perfecta con la tapa. Como puedes ver, viene con estas hendiduras. La primera queda incrustada en el fondo de tablero marino y esto es importantísimo, porque cuando entra el cubo queda tan encajado que no se mueve de aquí, no tiembla. Cuando abres este cajón ves que no se mueve absolutamente nada. Y eso está muy bien, porque en otras ocasiones yo he visto que los cubos quedan sueltos en el interior del módulo del fregadero y siempre están bailando y moviendo. Si cuando tienen basura dentro creo que no es buena idea. Al lado del fregadero siempre clásico su escudero. Un lavavajillas, en este caso de integración. Un modelo de Whirlpool que queda perfectamente integrado con el resto del proyecto. Ya lo decía al principio del vídeo, sin querer se me va la mano a este tacto. Escucha cómo es este tacto mate que me encanta. Doble módulo de 80 centímetros. Una gran gaveta para tener lo que necesitamos todos los días a la hora de empezar a cocinar. También al poner la mesa y también al sacar artículos de lavavajillas. ¿Por qué? Porque mira, en la parte superior dos gigantes, dos grandes gavetas con el interior en maderita como nos gusta a nosotros. El fondo en grafeno. Recuerda a nuestro fabricante de cocina Santos con esta profundidad de casi 55 centímetros. La mayoría de todos los cuberteros terminan justamente aquí. Y esto me gusta mucho. Ver esta pieza así de ordenadita y de compuesta me gusta. Parte superior, que hablábamos, para toda la cubertería. En las zonas intermedias un espacio perfecto para todas las fuentes y los platos. Pero es que ahora tú piensa qué rápido es esto en la cocina. Estás en el fregadero, esjuagas, colocas en lavavajillas. Termina el proceso de lavado en lavavajillas y cuando abres, sacas el cestillo, colocas todo por los cajones, coges los platos, los traes a esta zona, coges las fuentes, las colocas en la otra zona. Todo rápido, todo fácil, para que la cocina siempre te eche una mano y tú puedas disfrutar de tu familia cuando estás haciendo la comida o cuando estás recogiendo. En la parte inferior un espacio perfecto para todo lo que es un poco más alto. Quizá algunas ollas, robots de cocina o como puedes ver, todas las sartenes con los separadores. Mira qué bien ordenadas y bien colocadas quedan. Cajones cerrados completamente en el lateral para que no se escape absolutamente nada. Y el cierre progresivo que nos hace este cierre tan despacito. Y quería hablaros, ya que estamos justo en este punto, de esta esquina porque podríamos haber llegado hasta la parte de abajo, podríamos haber dejado aquí otra solución, pero yo creo que bien cerrada completa, con una pequeña barra de iluminación que ahora veremos los módulos altos. Y unas tomas de corriente en la esquina, te queda aquí un lugar perfecto para colocar un pequeño electrodoméstico. Como en este caso, un robot de cocina. Así que una zona de muebles bajos, bien robusta, bien compuesta y sobre todo muy muy importante, ten siempre gavetas y cajones interiores para que sea muy sencillo utilizar la cocina. Quería comenzar enseñándote toda esta zona de torres. Luego veremos el interior de estos módulos altos, que creo que te van a encantar. Y también esta placa de inducción de Whirlpool, que es súper interesante. Pero comenzamos primero ajustando, sacando estas dos esquinas con un módulo abierto de 25 centímetros. Decorativo, en color madera, que como puedes ver, estos clientes lo tienen decorado muy bonito. Una torre de horno y microondas con un espacio para colocar una pequeña televisión, que comienza abajo con una gaveta de 36 centímetros, que nos da una altura del horno de casi 40 centímetros desde el suelo. Lo cual es muy buena altura porque nos quedan tanto horno y microondas colocado para que cualquier miembro de la familia llegue fácilmente. Y aquí tengo detrás dos piezas de 40 centímetros, que se abren con una bola vertical en el centro en color blanco. Nos sirve para abrir a un lado y para abrir al otro. ¿Qué hay en el interior? Bueno, pues son dos despenseros. Y aquí podemos observar muy fácilmente la diferencia que hay entre el despensero con estantes y el despensero con cajones interiores. Es que depende de qué función le vayamos a dar. Nos puede interesar uno u otro, pero como puedes ver, para recoger alimentos, botes, muy sencillo con el cajón. Para tener pequeños electrodomésticos, muy sencillo también con el estante. Dani, son muchas veces en las que nos comentas que es muy útil tener un escobero en la cocina. Incluso hablamos de cómo dejar las tomas de enchufe dentro. Cuéntanos por qué en esta ocasión hemos puesto dos despenseros. Muy buena pregunta. Pues mira, hemos dejado dos despenseros porque hay una zona de lavandería en la otra parte de la casa donde se puede dejar toda la zona de limpieza. Que por cierto, lo tengo grabado en un vídeo corto en nuestra cuenta de Instagram, arroba cocinastejrt. Puedes pasar y verlo. Entonces, en este caso quedó la preinstalación porque estos estantes el día de mañana, si quieres, los puedes retirar y te queda el módulo vacío. De esta forma conseguimos tener como los dos ambientes, 40 y 40 centímetros, haciendo una simetría muy bonita, dejamos estas dos piezas. Y pasamos a un viejo conocido ya aquí en todos los programas, el frigorífico el americano de cuatro puertas de Whirlpool, que lo hemos visto en muchos programas. De hecho, lo tengo muy bien explicado, que si clicas aquí también en esta tarjeta te lo explico perfectamente. Pero quería darte dos datos rápidos, que sé que son interesantes. Altura 1,87m. Ancho casi casi 92 centímetros. No llega. Y lo mejor de esta pieza es todo el interior. Estos grandes estantes en el interior que son muy cómodos, que te van a dejar colocar dentro fuentes y piezas muy grandes. Pero importante, con casi 11 centímetros que sale la puerta, tienes que dejar, como hemos dejado aquí, esta pieza, este remate lateral, para que esta puerta pueda abrir, como puedes ver, más de 90 grados. En la parte superior, un altillo que también se puede aprovechar. Con todo esto y con el cierre al techo, ya tenemos compuesta toda esta pared de torre. Y ahora sí que sí, quería enseñarte cómo son los módulos altos en este proyecto de cocina. Pero lo que más me gusta, sin duda, es el sistema de apertura. Y es que, ya lo he dicho también en muchos programas, el sistema de apertura plegable, creo que es súper cómodo. Voy a abrir los dos para que lo veas fácilmente. Te permite transitar siempre por debajo de la cocina y no golpear con ninguna puerta, ni tener ninguna esquina, ni ningún obstáculo. Cuando los abres, puedes ver de un vistazo todo el interior. Y algo que es muy cómodo, es que todos los estantes son regulables en altura. Así que puedes seleccionar la altura que más te gusta. En este caso, le hemos dado este toque con esta madera en color fresno en el interior, que combina muy bien con el blanco mate, porque es una madera muy clarita, muy clarita, que cuando estás sentado a la mesa o cuando estás desde el salón, toda la tapa de los muebles por la parte inferior, estás viendo el color y eso queda muy bien. Y cuando abres, también estás viendo que el módulo cambia y le da un aire nuevo a la cocina. Como son dos piezas de 120 centímetros, vienen reforzadas con esta espina dorsal en el centro del módulo, para que los estantes nunca arquen. Y quiero decirte algo. Aquí que ves las puertas abiertas hasta arriba del todo, ¿qué altura hay que tener libre para no tener que poner un limitador en altura? Aquí estás viendo una altura de 2 metros con 48 centímetros. Nosotros utilizamos módulos de 84 centímetros en la parte superior. Dejamos aproximadamente 52 centímetros desde el módulo alto hasta la encimera. Y en la parte inferior hemos utilizado para este proyecto módulos de 84 centímetros. Mucha capacidad para esta cocina. Solamente 6 centímetros de pata, y aunque luego hablaremos, esta encimera en Decton, que en este caso se ha puesto de 12 milímetros. Un Decton un poco más fino para que haga juego con el resto del proyecto. Voy a dejar este mueble abierto y así aprovecho y también te hablo del tirador interior. Un tirador que nos gusta colocar siempre en los módulos. Es esta piecita aquí de metal. Más o menos sobresale unos 3 centímetros y tiene 10 centímetros de ancho. Perfecto porque sabes que está en la mitad del mueble y lo encuentras muy fácilmente. Sujetas por aquí y cierras con comodidad. Esto te permitirá no tener que poner la mano en las puertas si no quieres para cerrarlas. Y dejando este de 120 centímetros abierto, vamos a abrirla al lado, que son 105 centímetros de ancho. Y aquí tenemos la campana. Nuestra campana Boxing Plus de Helica. Mucha potencia y un interior muy bonito, que como ves, nuestros clientes siempre en todos los programas vemos que lo tienen muy bien aprovechado. Hemos descentrado la campana hacia la derecha, lo cual nos provoca un espacio libre aquí a la izquierda. Y seguimos con la misma filosofía. Decorado en el interior, con nuestra maderita en color claro. Justo debajo de la campana vemos esta placa de Whirlpool. Y aquí quiero pararme un instante porque me parece muy cómodo. Conocíamos la total inducción, es decir, podías moverte por dentro de la placa con cualquier tartera o concazo. Pero a un precio muchísimo menor comparado con estas, tienes modelos como el que nos propone Whirlpool, que te he dejado en la descripción del vídeo, la referencia para que lo veas perfecto. Como ves, aquí se nos marcan ocho pequeños rectángulos, que equivalen a los ocho inductores que tenemos aquí. Simplemente tocando podemos decidir cuántos queremos que funcionen a la vez. Entonces vamos haciendo composiciones y decidiendo en cada momento el tamaño de las tarteras que necesitamos. Lo vamos a ir decidiendo en la placa de inducción. Me parece comodísimo porque puedes llegar a tener una superficie muy grande, muy grande si lo necesitas y en el día a día puedes ir utilizando uno a uno. Dani, la verdad que este modelo de Whirlpool que nos presentas es fantástica, pero me surge la duda. Si yo ya tengo una inducción y quiero cambiarla por un modelo similar, ¿hay la opción de tenerla en más medidas? Efectivamente, porque este modelo mide 77 centímetros, es un poco más grande que una placa tradicional, pero también tienen el mismo modelo más pequeño a la anchura y la profundidad de la placa de inducción de la vitrocerámica de toda la vida, que estamos acostumbrados a ver en las casas, de 60 centímetros. La tradicional, la que tenemos todos, se puede sustituir por este modelo, no por este porque este es el de 77, sino por el otro que te digo y ya está. Es súper 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 fácil. Claro, fíjate, decía antes, la encimera en Decton Enso, con las vetas, esta veta, con este color cobre, este color tierra tan, 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 tan bonito y tan pronunciada, que combina también con la madera, dejando la iluminación en el centro justo donde más nos interesa. Apago para que veas, volvemos a encender, se baña toda la encimera. ¿Qué nos hacía falta? Claro, al cerrar todo el frente necesitábamos unas tomas de corriente. Es normal tener que venir con algún pequeño electrodoméstico. Hemos colocado el Evoline en cristal blanco. Dos tomas de corriente y una conexión USB para poder venir y recargarte la tablet, el móvil, incluso si necesitas ver una receta. Y cuando no, giras y queda bien tapadito. A continuación, un fregadero 50 por 40. Lo digo también en muchísimos programas. Si puedes, si tienes la oportunidad, coloca un grifo extraíble porque podrás llegar mucho mejor a todos los rincones de tu fregadero a la hora de limpiar. Y si necesitas cargar algún recipiente, también es muy cómodo. Y por supuesto, creo que debería de ser obligatorio. Soy un gran defensor del dosificador de jabón. Que al final, en cada movimiento que haces, siempre necesitas jabón. Tenerlo aquí tan fácilmente y se recarga tirando por arriba, por la parte superior, creo que te va a dar un juego a diario fantástico y te va a evitar tener que andar metiendo y sacando el bote continuamente. Te decía al principio del vídeo que quería hablarte de estas puertas correderas. Creo que es buen momento para explicarte que están compuestas por dos piezas de 80 centímetros fijas y dos correderas de 90 centímetros que son las que hacen el cierre. Con esto conseguimos independizar la cocina del salón. Espero que te haya gustado el vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Este es un pispás, eh. Tengo poca voz. Estoy en un tono... No, pero bueno, pero bien, ¿eh? Para ajustar... Yo te pregunto, perdón. Ah, claro. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, me di cuenta, pero el 80. Pues que bien. 80, vale. He abierto este, porque así no sirve. Pero déjame ver que te entro, compadio. Cúlpame. Si es fallo, es para mí. Eso no se lo ha esperado nadie. Eso no se lo ha esperado nadie, ¿eh? No se lo ha esperado nadie.